Chico, qué momento el tuyo. No sé si habrá aquí alguna chica disponible. Uy, no, no. Una no. No tienes con una, ¿verdad? No pa' cada día. Me hace sudar, amigo. Voy a quedar aquí. Chico, 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 chico. 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 Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico. Chico, chico. Cursing, nobody cursing No, 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 no So sad and lonely So sad and lonely Oh, so sad and lonely Sweet mama, come on, take a chance with me Cause I'm so bad And I love the time Nobody curs, nobody curs for me Oh, what can I say? I'm so lonely Nobody curs, nobody curs for me Oh, my Oh, my